Yolanda Díaz ha contado de dónde piensa sacar los cerca de 10.000 millones de euros al año que costaría su famosa medida de la herencia universal. Y sé que estaréis pensando, bueno, seguro que lo hace, pues de reducir el gasto político, de bajar el sueldo de los señores diputados, de hacer un gobierno austero que no suponga un gasto desmesurado para las arcas del Estado. Yolanda Díaz ha contado, piensa sacar el dinero de donde esta gente siempre piensa sacar el dinero, del bolsillo de los ricos. Y lo quiere hacer con un impuesto a las grandes fortunas. Realmente yo no sé, esta gente, cuántas grandes fortunas se piensa que tenemos en España, porque no tenemos tantas. Y todavía vamos a tener menos si este tipo de cosas se hacen y se siguen haciendo. Porque que la gente contribuya al Estado y al bienestar de todos en función de sus posibilidades está muy bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es que como eres rico, te sangren y te usen de cajero automático. ¿Qué hace falta de dinero para esto y no lo tenemos? Pues en vez de ver de dónde se puede recortar, se lo quitamos a los ricos. Es que van a conseguir que los ricos, como se lo pueden permitir, se vayan a otro sitio. Y sinceramente no los culpo, es que los entiendo. Si tú estás en un sitio en el que te demonizan, te maltratan y te sangran impuestos y tienes la posibilidad de irte, pues eres tonto si no te vas. Es que lo haríamos todos. Y habrá quien diga, ah, pero es que sos muy poco patriota. No, poco patriota es maltratar a los que generan empleo y riqueza en el país. Mientras tú te llenas los bolsillos y no renuncias ni a un céntimo. Pero dejar un lugar en el que te tratan mal para irte a otro sitio en el que te tratan mejor no es de ser poco patriota, es de ser poco gilipollas.